ok esperamos para para baixar el volumen de televisión buena noche mi patria buena noche a todo el pueblo de Guinea Bissau buena noche a todos los mujeres guineenses que tengan su familia y sus hijos en el hospital y en el nombre de revolución en el nombre del pueblo de Guinea Bissau el pueblo que ama la patria que luchan todo el día para él para el desarrollo, para la honestidad para quienes dicen que ama la tierra y más entonces mi director de ellos no decidimos cómo hacerse directo porque están en estudos en estudos de Chile pero hay cosas porque no hay muchos pueblos de Guinea Bissau no hay gente que está en la tabanca no hay todos los guineenses que están en cualquier parte del mundo entonces mi fuerza en la lucha para la democracia y el desarrollo para un guineo mejor y para el pueblo de Guinea salir de la escravidión de pobreza y de burrice y de falsedad de maltratamiento de todo lo que sea entonces no hay gente que está en la tabla de muerto de Bernal que tenía amigo que conocía en Guinea Bissau cada año de infancia entonces no hay gente que está en la tabla de muerto si los médicos suman médicos que pueden hacer que están en la dirección de nacionales sin medios que no cuentan mentiras médicos conocidos en Guinea no hay gente que está en la tabla de muerto que los guineenses que todos guineenses burros son la voz no hay gente que está en la tabla de muerto que el mal para el pueblo no hay gente que está en la tabla que la justicia en la perra para los médicos ¿Cómo no quieren convencer el pueblo de Guinea-Bissau que la conferencia hay que dar? Una conferencia de imprensa de género perante la salud puede ser solo en Guinea-Bissau porque solo en Guinea-Bissau cuando se ha dicho que el pueblo se ha mandado ahora que el pueblo se ha mandado en poderes ahora que el pueblo se ha en poderes entonces ya todo parte en el pueblo de Guinea-Bissau en la elección electoral no votar en gentil no votar en guintes de cacibinada no votar en burro entonces votar en burro y en escritura votar en quien que va a escuela en escritura apoyar a campaña electoral de guintes que va a escuela en escritura porque nunca puede acreditar como había una conferencia de imprensa de un médico para mí que médicos porque ellos se hagan de forma no que las imuntruces esas guintes mal esas guintes para poner en la cadena para tirarlos título de médico en el hospital nacional y para tirar para tirar título de médico para ponerlos en el calabús porque todo porcaría que es para poner en el calabús es mentira una mentira entonces un cambio se va a ir un cambio se va a ir rápido y solo en guinébissau como presidente de la república está hablando de desenvolvimiento y para con por strada desenvolvimiento y para comenzar con por strada después se va a ir para otra parte y es un abeba guintes no apoya como el desenvolvimiento en la guinéa en la estrada desenvolvimiento en la guinéa guintes buros apoyantes de que presidente de la república apoyantes de que médicos buros que están en guinébissau porque no fue ellos buros porque buros no me mostraba como ellos son buros en guinébissau y única parte del mundo que un médico está estudando y acaba de estudar y que te autoriza nunca y que te arriba para bajar actualización si acaba en los 90 hasta que os y tienen aquí ensino de medicina de año 90 y cada vez actualizamos nuevos nuevos sistemas de medicina en 2010 2011 2015 2020 no ellos que sistema de medicina que tienen aquí hasta que os es señoras que no papel dicen aquí que acaba cursar porque a nosotros tenemos dos irmales médicas que trabajan allí en Italia dos hermanos médicos que forman en Cuba y arriba en Italia que forman en Italia y no trabajan ok a mí me hace ciencias motórias entonces tiene aquí un proceso para pibón de tribunal para tirar patente de médicos para tirar patente de médicos para ir para la cadena porque porque a voz irresponsable de morto de de Bernal 100% no riba para atrás no riba para atrás médicos con papel en conferencia de imprensa irresponsable de morto de Bernal no mostrar voz tintín por tintín como no conté mentira entonces dame só un segundo a mí ahora que costan a tocar que povo de Guiné-Bissau povo en la patria o médico como es que no me dé médico Agostinho Semedo Agostinho Semedo vou te dizer no nome de revolución para povo de Guiné-Bissau a boica médico nunca se se a boi não é como formar neles porque se a boi formar na Europa ou na qualquer parte do mundo não é como formar não é apontado esse nível de escolaridade de universitário na área de medicina porque o médico o médico que orquina toma e te jura salva a vida então na conferência de imprensa que eu vou dar a boi comprado a boi que sinta a cintura de quatro lá com só confirmar com barrigas com estômagos a boi comprados a boi corruptos a boi médicos incapazes como é contar mentira isso que está tirando de sério isso que está por um panha raiva guintis mentirosos guintis mau para o povo para ser parente guinenses guintis mau para ser parente para o próprio ser filho o médico não conta mentira na Guiné o médico não conta mentira o médico comprado o médico pagado para contar mentira no nome de quem que morre isso é triste não é para pegar palavras pobres assim para o bom entender então quem que camisou o bim em um o bim tem que falar para o cobre mal quem que camisou o bim a cobre mal pensa aí na linha eu não interesso não importo porque a minha pabou bem que não luta para ela porque a minha país ainda que está nela não tem bem saúde não tem médicos não tem filho tem médico quem que morre na guiné família que perde bernal morre e perde filhos que fica sem pais e tem famílias que fica sem pais então saem na linha porque a minha luta para o bem do povo de guiné bisau o presidente de guiné bisau não 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 vida o médico o médico formado na área de medicina suma é papagaio que na papia ali é papagaio ali preto fio desgostado bob em primeiro lugar ele esteve nesse momento ele esteve nesse momento médico para assistir estar presente médico que assistir se apresente diretor clínico está ali é gajoso mentiroso nesse momento que aqui o papel do médico que o médico falar e ele não deu praticamente que ele ia bem ele ia por esse óbito e só para nós ficarmos com a nós estarmos tranquilos não estarmos conscientes não estarmos mesmo afintados para esclarecer a situação e se vindo a ter mais perguntas da parte de jornalistas não estarmos dispostos para para escrita porque nas redes sociais eu peguei uma manga de coisas e eu peguei a coisa de felicidade de fato na rede social eu peguei uma manga de coisas que eu te acorro de verdade um médico que tem a ver com a rede social que é que gente se peguei nas redes social um médico que é que gente peguei na rede social que é que que trata no hospital que tem nada a ver e que tem nada a ver um indivíduo um indivíduo guinense sobretudo tirar hospital tomista pulpa enferma de CP per diversificação mas incrementa aquilo que está acontecendo tem casos extremamente graves que consegui aguentar e morrer graves tem casos graves e que conseguiu morrer e está acontecendo em qualquer parte do mundo em qualquer hospital do mundo e tem casos que chegou emergência está morrer outro ok mas tem que saber que é que mataram a voz de profissionais mentiroso que é que a voz miste não que eles é na fac e que eles é miste e que paciente doente miste eles é na fac e que doente vai para ela eles até faz que é miste no hospital nacional como é miste de sem vontade que é miste a população de Guiné fica tranquila e não mentiras e e para quem te contar o que que passa o malogrado e a não quero ver então a nós vamos a nós nós profissionais de saúde nós com isso na da da droga e vírus que não estão san como o Un video que no va a continuar, va a ver los otros escutados que no se sienten chackeados. Pero a vosotros vosotros, que es un teatro, ¿no? Y como es nuestro. Y por eso, primero que estare presente, que yo tengo contacto directo con la laboratoria, y me explica lo que pasa aquí a madrugada, 4 horas de sexta-feira, de mañana por una laboratoria. Y el doctor clínico me explica que está aquí. Bob, muchísimo bien. Ese señor que no papiá, y que estaba en el hospital, él que es médico, y que está bien, que assiste paciente, que assiste doente, que assiste doente. Entonces, ser doente llega a 4 horas de madrugada en un hospital. 4 horas de madrugada en un hospital. Bob, él que habla, 4 horas de madrugada. Y que a mí no, él que habla. Consequencias del individuo que llega en este estado. ¿Y llega en este estado? Clinicamente. ¿Clinicamente? Y con armas para el lado. Esta es la fotografía que está en el ámbro. No, 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 este teléfono, ¿qué mostra? Un médico profesional. No hospital, está falando con él. Clinicamente encodado. Pero para fotografía que el doente muestra. Fotografía en el teléfono. Rapazes, dicen, ¿dónde hay un médico formado en él? ¿Dónde hay un médico que está en la línea? ¿Dónde hay un médico que está en la línea? ¿Dónde hay un teléfono? ¿Lo confiereña en el hospital que está en el brazo? Si, sí, le dije. ¿Cuáles son estos pacientesorianos en del violence y des crushes en la línea? ¿Dónde hay un paciente que está en esa línea? ¿A qué situación frente al mundo? 完成! ¿Cuál es el paciente de 투os entorado a yell. ¿Cuál es el hombre burro? ¿Cuál es río que quería la papa? ¿Cuál es el paciente del terreno? ¿Cuál es ¿cuál de la respected mayoría? de poco es el director de puna calabuso para tirar el carico de una vez para siempre había de fotón a teléfono y que falta y falta de qué señor doctor y falta de qué y qué que mataron entonces y qué entrara de cirugía un cuarto para cinco quiero decir un paciente llegó al hospital el otro falla cuatro horas el otro falla un cuarto para cinco y que tengo hora exacto ni dos gente porque si un paciente llega un cuatro horas de madrugada y te está escrito cuatro y diez cuatro cinco cuatro y vinte cuatro y cincuenta y cinco hora que recibe el entonces el otro falla cuatro y cuatro el otro falla un cuarto para cuatro y tiene cosas diferentes es de los guantes no contar mentira a toa es decir que hay profesionales para nada los doentes que estuvieron en una de las explosiones por un toma que nunca teníamos causa de vida si no estaba junto estaban otros no tenía niñas en la cama el cuello solo coberta porque no sangra nada porque no se han grabado 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 el otro falla el otro falla de bernal sí también el detalle no 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 tengo unos cinco o seis minutos de conversa que no explicaron si está así es médico ustedes están tirando ellos se la cara en la guineb es es decir ellos están pensando como vestir ropa bonita vestir ropa de marca la camisa de Ralph Lauren de 1999 que no ha usado nunca él piensa como él visto Ralph Lauren que es el doctor que es el médico para hacer una conferencia de burrista para que es el burro ¿sabes? en el trugatorio el médico está en el trugatorio con el duente está en la punta con el que tiene ¿sabes? 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 abdómen agudo entonces pueblo de Guinea Bissau abdómen agudo ¿cómo se sabe que es el abdómen agudo? abdómen agudo entonces paciente está mal paciente está mal paciente está mal el gajo es barro doente Bernal estaba ya mal ok 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 paciente médico está abdómen agudo ¿sabes? ¿sabes? abdómen canto ¿sabes? y solo en Guinea tres días se va a morir ¿sabes? 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 abdómen agudo ¿sabes? ¿sabes? sí, abdómen agudo el que médico el que médico profesional de salud un alguien tiene un abdomen abdómen agudo porque no abdómen agudo que está hablado barriga abdómen está dividido para nueve partes nueve barriga abdómen está dividido para nueve partes entonces ¿cuál parte de abdómen que la de él ola intestino su me falé cafico dar y cafico da patriz día para puyala guión chora chora de y ten que pagos la que esta OU jala pagos de pulga y no púputo que te pique quina face pá madal pagos de pulga la nagine pulga y la bibik y la púputo quicas seen quina fac si si baut es c ¿Dónde se transforma en él, papá? Él siempre está enfocando aquí, clínica de madrugada. Si una clínica de madrugada, que no hace cirugía en el tiempo... Si una clínica de madrugada, que no hace cirugía en el tiempo. El doctor, que no hace cirugía en el tiempo. ¿Cómo es que él sirve con una clínica de madrugada, que no hace cirugía en el tiempo? ¿Cómo es que es un patético, cibicuma, clínica de madrugada, 4 horas de madrugada, 5 horas de madrugada, casi 5 horas de madrugada en la Guinéa? ¿Qué cirugía en el tiempo? ¿Qué es un patético? Si una clínica de madrugada, que no hace cirugía en el tiempo. Si una clínica de madrugada, que salga de madrugada, que se puede ser un patético. Si una clínica de madrugada, que salga de madrugada, aumenta la clínica de madrugada. Se un patético debe ser un patético. un cuarto para cinco, yo bill, clínica te abre siete horas, de Simón Mendes, de Simón Mendes para clínica de Bairro Militar, cuatro horas de madrugada, cuánta hora de tiempo que te hace para llegar? ¿Cuánta hora de tiempo que alguien está haciendo hospital, Simón Mendes, para Bairro Militar? ¿Cuánto minuto? Madrugada, cinco horas de madrugada, cuatro horas de madrugada, es una manera que les voy a hablar. ¿Cómo que les voy a subir y tener que operar? ¿Qué hay en él? ¿Cómo que subir y tener que operar? Si alguien llegaba ya con un problema agudo en el hospital, ¿cómo que quiera poder ir en Bairro Militar? Cinco horas de madrugada, para clínica se abre siete horas. ¡Jesús de Nazaret! ¿Cuánta tipo de malvadeza que vos me dicen? El pueblo, la patria, vos su propio Illense, lloden ahí fuera, críticos, o del disparo de una barriga, si? la voz de pibos turuna calabuz para tirar bosque patente de medicina porque a voz mata gente que bosta nele a voz de assassino entonces se gajo que murió en el hospital nacional Simo Mendes y que murió en la clínica de Beru Militar como que el médico se ve como Bernal murió 11 horas y 4 minutos ellos pensan como turguitos y parvos sumeles a mí niña que están ganando para el pueblo de Guiné-Bissau niña que puede contar mentiras perante mi patria que voy a estar pensando como que el pueblo que las burras que se ve nada coitado mi pueblo de Guiné como acabo de ser doctor de porcaria médico de porcaria como acabo de ser como y morir 4 de madrugada 11 horas 11 y 4 de manhã si que murió en el hospital y que murió en la clínica y que murió como acabo de operar alguien porcarse y que murió en el hospital porque si se encarga esa cosa que le da a mi cara no se encarga este chico es 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 vergüenoso es es vergüenoso es un bandido cualquiera un 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 médico de por galinha lápa ni médico de galinha para cá 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 que estos gajos burros gajos incapazes que están en Guinea a mí se encontra que ellos en la rueda a mí se encontra que médicos baratos ni profesionales quiero decir un médico un médico un hospital un hospital esta cuenta mentira para caramba a lena pasa que otro párvula doctor mas joven quadro de país está bien Bernal formal inteligente pero es el doctor que nunca se ve como es el nombre Dionisio Cumba director clínico del Hospital Nacional Simón Mendes mira directamente para el director clínico Dionisio Cumba Dionisio Cumba tú directamente en nombre del pueblo de Guinea Bissau es el revolucionario Pinto Quis Cardoso Dionisio no se ve como porque en Europa o médicos en cualquier aparelho de estado o de cualquier aparelho profissionais todavía tiene actualización actualización casi se está hablando así en portugués actualización a voz en Guinea nunca voy a actualizar nunca hospital o área de salud manda a voz para venir a actualizar novos sistemas de medicina que lhe notoria porque a mí me faça ciências motórias cada ano a actualización cada ano seis meses médicos lhe cada 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 mês está a actualizar a voz médicos a voz civil e que comanda a conta é mentira mas é Dionisio Cumba Dionisio se Deus da vida que saúde na ser do presidente de Guiné-Bissau um dia porque o povo de Guiné-Bissau não tem nem coração que nem a cara como uma alma que pátria mais do que qualquer alguém no sistema político para o desenvolvimento de Quiteria vou preparar vou rabo para ir diretamente para Calabús vou preparar vou vida para dar beijo na Calabús porque vocês são assassinos porque vocês são assassinos é gajo doutor Dionisio eu não vou chamar ninguém de doutor aí porque são merdas para mim a babucosa é pecador fisicamente que é que eu botei agora de papia um doutor que não é papia sem cartela clínico sem cartela clínico porque que gajo recebeu no hospital que gajo que é doutor que gajo que outro recebeu no hospital que não fala inapuntal outra pensa cara que cartela clínico agora vou chegar no hospital já com urgência mas tem um cartela clínica que cartela não sei como é que está a falar cartela clínica agora vou chegar nome que é que tenho onde é que não é escrevido que é que vou não sentir rápido ok onde é que está a escrever tudo com isso se gajo como doutor que hoje é paciente e que hoje é bernal que se carrega fisicamente e que hoje é nem cartela clínica que que recebeu e eu bílio e que fazer um cartela clínica como é que eles é por receber que é que tem é bernal Jesus de Nazarena onde é calque médicos que tem na Guiné quer dizer o médico diretor do hospital te falei procurar vai servir na rede social meu Deus ok na rede social que o médico está a perceber o que é que passa alguém no hospital na urgência na rede social não 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 é que é que ele está que não não que não não é que ele está Salimé Camuri, que no me trataba de otro asunto de crianças, fue en Chigá, de zona de leste, y después de explosión de una bomba, y en las zonas, como el médico, que gustaba de servicio, recibí, recibí, les acababa de relatar, en un espacio que a tiempo rompí, y caliei Chigá, y mi hermano, que tenía que hacer problemas, aquí que no había en las redes sociales, y mostramos, y tan que entiendo, como estaba bien tener que interferir. Quiero decir, ¿qué le dio en las redes sociales y todo el que entiende cómo? Bernal estaba bien tener quinta-feira. ¿Mas eres un médico? ¿Dónde se forman el gajo? ¿Eres un médico? ¿Eres un médico con la papilla? ¡Ah, nuestro pueblo! ¡Guinébica! Quiero decir, en las redes sociales, que ya estaba bien quinta-feira. ¿Qué le dio en las redes sociales, que ya estaba bien quinta-feira. Digo, si, de esas informaciones de radiografía y también... Bernal, ¿cómo es? ¿Qué es lo que me dice? ¿Es un gajo burro? ¿Qué es lo que me dice? ¿Es un guío de pateta? ¿Qué es lo que me dice? Quiero decir, el intestino estaba parado. Había de radiografía que he hallado en el teléfono. radiografía que Bernal Baikal que hace tanto tiempo foto en aquel parte del mundo con radiografía está leído a través de teléfono a través de un foto de teléfono de un paciente que llega hospital que Doris quer dizer médico obvio que caba y caba y caba y caba y caba y caba y caba solución y te mandan a otro hospital mamé de Gustavo a la pero ¿qué tal? pero ¿qué es esta profesión? pero tiene que ver con una opción intestinal que prácticamente caba y caba lleva a evolución negativa después de la historia de tres días podemos imaginar que puede suceder no entiendo Intestino para Pupuca na pasa Es que me se fala Pupuca na pasa Después de tres días Entonces Bernardo tiene que explodir Si una bomba atómica Es que me se fala Si vos me se repite Más bozel ¿Cómo se sabe Bernardo tiene un problema intestinal ¿Cómo? Si otro hospital Que otro médico de primero hospital Y mandarlo para otra clínica Cuatro horas de madrugada Cinco horas ¿Cómo que es el director del hospital Si Bicuma? Bernardo tiene problemas Si tiene historial clínico ¿Cómo que es el estado clínico? ¿Cómo que es el estado clínico? Bernardo tiene que ver el estado clínico con Doris ¿O ellos que tienen que ver el estado clínico de Bernardo? ¿Qué es el estado clínico? ¿Cómo que es el estado clínico con Doris ¿Qué es el estado clínico? ¿Qué es el estado clínico? ¿El estado clínico con Doris Quiere decir un médico comenzó en el hospital voy a decir como se está contando la mentira un médico comenzó en el hospital quiere decir usted va a dormir usted va a dormir automáticamente porque usted está de servicio, el día después usted va a estar bajada usted va a dormir no Bernal, 5 horas de madrugada se va a ir a la clínica de Insacho, Insacho de Insacho en la barra militar ¿Qué es el médico que llega a casa se está aquí dormir bien para atender Bernal? Esos no acabo de meter los estudios en la caba porque Insacho también tiene que mostrar la clínica de la clínica cuando Bernal llegue al hospital sin clínica ¿qué es el médico que llega a La Plata? ¡Portanto! el médico que está porque un cuadro clínico oclusivo no puede celebrar la evolución puede llevar a una perforación intestinal después jesús de nazaré un cuadro clínico un cuadro clínico no de él como por el civil si vamos a insistir que pecador un cuadro clínico 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 porque ya está lleno y también está respirando mejor. Es un gajo mentiroso. Es un gajo mentiroso. Si es posible que hay que hacer procedimientos que voy a hacer en el hospital, para ver de qué se está haciendo. Para ver de qué se está haciendo. Médicos profesionales del rayo. Si es necesario hacer cirugía de inmediato o para hacer otra lavación. Para ver si está conseguiendo eliminar. Si es posible que hay un problema. Si es posible que hay un problema. Si es posible que hay un gajo mentiroso de Dionisio. ¿Qué hablaba con él? ¿Qué hablaba con él? En el cuadro clínico de rayo X que ha tirado, de chapa que ha tirado. Como ella está diciendo que es chapa, yo estaba con el intestino de que está parado con feces de tres días. Está cheio. ¿Qué pasa con él? Yo te pregunto. No, él tiene ya la solución. Él tiene la solución. ¿Qué es el médico de Guinea? 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 ¿Qué es lo médico de Guinea? ¿Qué es el médico de Guinea? así un crítico el gasco